Como están fanáticos del ferrocarril, hoy les traigo un tutorial que les servirá de mucho, para aquellos que quieran hacer sus remasterizaciones del tomates y sus amigos, y es que muchos de los modelos del Trains 2012 para arriba necesitan del LSS Live y el AJS Superscript Code Library. Y si usan el Trains 2009 como lo es en mi caso o en dados casos el Trains 2012, cuando lo instalen les va a salir faulty. Algo que realmente a muchos nos enfruta. Por eso hoy les traigo a como reparar ese tedioso error. Empecemos. Lo primero que van a hacer es abrir el Trains Content Manager y van a buscar el ACSL Live. En mi caso verán que ya está reparado, pero el de ustedes les debe decir faulty. Lo que van a tener que hacer es ir a la página que les dejaré en la descripción. Buscan el ACSL Live. Y descargan la versión 2.4. Una vez instalado, lo que van a tener que hacer será lo siguiente. En el ACSL Live que acabamos de descargar, lo abrirán en editar en el explorador. Encontrarán un archivo .gs. Ese archivo lo van a copiar, después abren el ACSL Live que dice faulty en editar en el explorador, así como le hicimos con el que instalamos. Y pegan el archivo .gs. Le dan en reemplazar y después le dan en commit. Y listo, así se les reparada el ACSL Live. El AJS Superscript Code Librati, también se les debió reparar, y si no es así, lo vuelven a instalar en la misma página que les mostré. Aquí les va una pequeña demostración del modelo del tomates del 2012. ¡Vaya! ¡Vaya! D whales. ¡Vaya! D finns我是 que querida ¡Gracias! ¡Gracias!